La que quiere venir yo compre un sofrocito cuando compre menos. ¿Para Pancho? No. Quiero armar la sala otra vez. ¿Eh? Quiero armar la sala otra vez. Ah. Si llegas a ver que yo te... Si. Estoy embarazado otra vez. ¿Está pasando el tren? Pues lo que yo entendí. ¿Cómo? Y me lo dice así tan bajito que yo no lo comprenda bien. Es rápido. Ahí va el tren rápido. Bueno caballero ya estamos saliendo de Haya Lía y vamos a entrar en zona de Miami. Era 5 y 24 de la tarde. Tenemos un día que entrar a Rey Chávez. Antes de pasar dentro. Si. Así. Y eso. Vamos para acá. Busca más... No. 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 Y no. 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 Gracias por ver el video.